... Continuamos acompañándolos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este para hablar ahora del campo, de la situación agropecuaria, la situación ganadera. Por eso estamos en comunicación vía Zoom con el presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, el señor Héctor Rubio. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo en el programa. Muchas gracias. Bueno, la situación del campo. Hablamos de una emergencia sanitaria que Maldonado estuvo comprendida dentro de la emergencia por la sequía o por el déficit hídrico a las lluvias torrenciales sostenidas. ¿Ha cambiado la situación del campo en Maldonado? Bueno, sí. Ha cambiado. La verdad que estas aguas que llegaron ahora, te diría que más bien en febrero, porque lo que fue las lluvias de enero, esas aguas de 8 o 10 milímetros, por ejemplo, no se veían de la mañana para la tarde, no quedaba nada. Es decir, si caían 8 milímetros de mañana, de tarde ya había polvo aérea de vuelta. Es decir, el déficit hídrico era muchísimo. Y bueno, ahora sí, con las aguas de febrero, cambió. Cambió radicalmente. El campo se ve crecer. Los pastos han cambiado de color. Verde intenso. La situación forrajera, creo que de acá a un mes, si esto sigue así, va a mejorar mucho. Concretamente, ¿Maldonado ya está fuera de la emergencia agropecuaria? Bueno, yo no he escuchado ninguna oficialmente que se haya sacado de la emergencia a los departamentos. Es decir, sabemos todos que el agua que cayó es excepcional y bueno, los tajamares, cañadas, arroyos han vuelto al cauce, digo, están muy bien de agua. Bueno, el pasto demora en crecer y el déficit fue muy grande. Y bueno, todo lo que es para la parte de alimentación del ganado, si bien el campo cambió de color y está creciendo, todavía demora unos días en poder ofrecer forraje abundante y bueno para el ganado. Es más, el ganado viene de una mala situación y bueno, tiene que ir mejorando y tratando de cosechar la máxima cantidad de pasto que se está recién haciendo. Es decir, pero oficialmente no he escuchado que se haya sacado la emergencia. Héctor, ¿qué hay de la ayuda a los productores? Porque estábamos leyendo una solicitud, un planteo que hizo Javier Falco, que era el presidente de la sociedad que hoy tú presidís, además de ser productor agropecuario y en calidad de concejal del municipio Garzón, que es hoy Javier Falco, una ayuda, pero no en plata, dijo no queremos plata, una ayuda que podría ser, bueno, perforaciones para pozos, reparaciones de abrevaderos, limpiezas de aguadas o preparación de campos para semillas finas. ¿Ha habido alguna respuesta a este planteo? Bueno, yo lo que tengo entendido es que lo que se han dado son créditos, como muy blandos, que la gente tampoco fue que se volcaran mucho a pedir, porque en realidad todo tiene su costo, entonces digo, hoy en día los productores no están como para hacer salidas, hacer grandes inversiones, es más te digo, ya creo que en la situación de seca de verano-otoño pasada, mucha gente solucionó sus problemas de aguada y de perforaciones y todo, y bueno, es decir, no está como para entrar de vuelta a pedir créditos y por más que sean blandos, la gente sabe que tiene que pagar después y no arriesga mucho a eso. Pero lo que se habían dado era eso, después de parte de los municipios y de la Intendencia, bueno, ahora se sacó hace pocos días una reglamentación que bueno, que entre el Ministerio y la Intendencia iban a favorecer, digo, el arreglar tajamares y bueno, solucionar un poco el tema del agua, pero bueno, como todos los tiempos políticos sabemos que no son los tiempos agropecuarios, entonces a veces cuando se precisa ya pasó, y bueno, hoy creo que llegamos tarde a ese convenio que hizo la Intendencia con el Ministerio, porque en realidad ya ahora quién va a ir a arreglar un tajamares si están llenos de agua, es decir, un poco a veces no está bien coordinado lo que son los tiempos de la agropecuaria con los tiempos políticos, y bueno, pero es así, ¿no? Sí, como en otros órdenes, hay un desfasaje entre los tiempos políticos y los tiempos de la gente, entre los tiempos de la justicia y los tiempos de la gente, por lo general vemos ese tipo de situaciones, pero bueno, hay mucha gente que está dependiendo del trabajo en el campo, de lo que ocurra, y mucha gente que se abastece evidentemente en materia de alimentos de lo que produce el campo, así que es realmente de una relevancia total. En algún momento, Héctor, se había manifestado la preocupación por lo que es el Departamento de Desarrollo Rural en la Intendencia de Maldonado, que en algún momento fue muy activo, pero que hoy estaba muy desarmado y no había intención de mantenerlo como tal, o de mantener este departamento, esta Dirección de Desarrollo Rural en la Intendencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no, yo creo que la Intendencia Municipal tenga un Departamento de Desarrollo, creo que es muy bueno. A ver, si no estaba funcionando correctamente, hay que ponerlo a funcionar. Creo que siempre ha sido de gran ayuda para los productores del departamento el haber un Departamento de Desarrollo Rural, que nosotros podamos tener una línea directa, como quien dice, en la Intendencia con nuestro sector. Entonces, digo, si no estaba funcionando bien, bueno, hay que hacerlo funcionar, pero no dejarlo, porque, a ver, capaz que uno dice, bueno, hay un recorte por ese lado para no tener tanto gasto en la Intendencia, pero bueno, el sector nuestro tiene que estar representado de alguna manera. O sea, es como tú estás diciendo, el sector agropecuario es básico para la producción de alimentos para la población, digo, tenemos que tener vías directas, canales directos para poder comunicarnos con la Intendencia, digo, es el gobierno departamental nuestro, ¿verdad? Esta sociedad fue creada para brindar apoyo a las familias rurales que están dedicadas al campo y a áreas industriales afines. ¿Qué tanta ayuda se les puede estar dando a estas familias rurales, que son muchas y que están necesitando de ese apoyo? Bueno, nosotros, por ejemplo, digo, recibimos solicitudes de gente, que bueno, que se cuenta a veces en aprietos, y nosotros tratamos de buscarle la vía institucional para poder solucionárselos. Ahora te comento por arriba, por ejemplo, digo, estamos, concretamente eso, estamos organizando un remate de pantalla para el otoño, que es para la comercialización de los terneros y vacunos, que los productores a veces se les dificulta la comercialización, y bueno, estamos embarcados en eso para ayudar justamente a todos los socios, y además que no es solo con la rural de San Carlos, sino que está también en el proyecto la Sociedad de Fomento Garzón y la Sociedad de Fomento Rural de Las Cañas, embarcados en eso, y bueno, y eso es formar, hacer actividades para que los productores tengan su defensa en lo que es la parte de comercialización. Después, lo que es la parte de asesoramiento técnico, o están en contacto con técnicos, bueno, hay mucho de lo que es el plan agropecuario, instituciones como cooperativas también, que son para la parte productiva muy útiles, porque los productores pueden hacer sus consultas, y bueno, después lo que es, por ejemplo, nuestra Sociedad de Fomento, también, bueno, ahora aparte de participar en lo que es la parte de comercialización de los ganados sesos, que es la venta de la producción anual, ¿no?, de ellos. También, por ejemplo, cuando hubieron temporales, cuando hubieron inclemencias del tiempo perjudiciales, digo, bueno, siempre se trató de canalizar justamente, conjunto con la Intendencia, para poder hacer ayuda, bueno, lo que sea, materiales, bueno, lo que nosotros podemos canalizarles, para que no se sientan desprotegidos y solos en el campo, ¿verdad? Claro. ¿Qué hay de la capacitación de los trabajadores y trabajadoras rurales e industriales? ¿Hay capacitación? Porque, evidentemente, no solamente por el uso de las tecnologías, sino de repente procedimientos que se van allornando, procesos productivos, digo, ¿hay capacitación para la gente? Sí, hay capacitación y está muy disponible. Hay mucho de lo que es, por ejemplo, INEFOB, hizo mucho lo que fue de capacitación, lo que son, la capacitación de, por ejemplo, estaba el entrenamiento de perros, para que la gente pueda tener buenos animales para poder trabajar en el campo. El plan agropecuario, por ejemplo, tiene mucha capacitación también, tiene unos planes muy buenos. De hecho, nosotros hemos participado con el colaborador que tenemos acá en casa, que trabaja con nosotros. El año pasado hicimos un curso de maquinaria, donde podemos ver lo que es la fertilizadora, la abonadora, el manejo de la maquinaria. Son cursos a distancia que no requieren mucho tiempo, pero bueno, son muy explicativos y tenemos los técnicos a nuestra disposición. Y para hoy en día, como está la dinámica de poder asistir a un lugar a aprender, todo eso que son virtuales, la verdad que es muy bueno. Y la tecnología está y cursos hay. Así que digo, el que quiera participar de lo que sea, que se comunique que siempre hay este curso para poder capacitarse a la gente. ¿Y qué grado de accesibilidad tienen los productores a lo que son las tecnologías? Llámese maquinaria, que todos sabemos que son muy costosas, o tecnologías como, por ejemplo, hemos visto esos drones que pueden recorrer un plantillo y traernos la información de la humedad, el estado del grano, cómo está el suelo, en fin, ponemos a volar un aparatito y desde el galpón de la estancia ya tenemos toda la información, todo el relevamiento del cultivo. ¿Es accesible eso para los productores de Maldonado? Tenemos varios estratos de productores. Por ejemplo, Maldonado es un departamento que tiene muchos productores afincados en el campo, pero que son, como quien dice, medio avanzados de edad, y que no tienen mucha facilidad para poder aprender lo que es la tecnología. No sé si me expliqué bien, pero digo, como que los jóvenes sí son mucho más proactivos para poder aprender y manejar ese tipo de tecnologías, pero lo que es productores más veteranos que están afincados en el campo y eso se le hace muy difícil. Yo he tratado de, hay productores acá cerca, digo que, claro, para conectarse por Zoom, por ejemplo, es una complicación. No saben manejar esa tecnología. Y también es muy, a mí sí se complica un poco lo que es el aprendizaje. Porque, digo, si tú, bueno, como ahora en pandemia, que nos hemos podido mover muy poco y todo lo demás, a ellos todavía no poder asistir a un curso, por ejemplo, o aprender, y a tener que hacerlo por un Zoom, un WhatsApp, o lo que sea, se les dificulta bastante. Incluso hay lugares del departamento donde tampoco la señal es buena. Entonces, digo, la señal para poder conectarse. Entonces, ahí se les dificulta mucho más todo. Porque al no tener buena conexión, se corta, entonces ya se distraen. Es muy diferente. No es tan fácil. Esa parte no es tan fácil. Pero la gente joven sí lo hace. La gente joven se moviliza a cualquier lado y se prende un Zoom en lo que sea y aprende. ¿Cómo está el tema de los valores, de las materias primas, de, bueno, el valor agregado, del precio de los productos en el consumidor final? ¿Cómo ven ustedes esa cadena? Bueno, ahora, con el tema del agua, cambió la situación. Los precios se fueron al alza, lo que es el precio del ganado. Por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la mercadería que va para los corrales de Phillot. Estamos viendo de que no está muy rentable el tema ese, porque los granos subieron de precio. Subieron el maíz, el sorgo, la soja, todo subió. Y, bueno, hoy en día, si sacamos una cuenta en un corral, un Phillot, por ejemplo, no estaría dando la cuenta para que cierre correctamente y poder tener una ganancia. Es decir, hoy más bien están a pérdida. Todavía, por ejemplo, lo que es la carne de ese tipo de novillo no subió lo que tendría que, para poder empatar la cuenta, como ven dice. Pero viene subiendo. Ahora el ganado, claro, la gente empieza a tener pasto en el campo y empieza a retener ganado. Y, bueno, la cadena se empieza a enlentecer, entonces los precios empiezan a subir. Antes, cuando vos llamabas, hace un mes atrás, levantabas un tubo de teléfono para vender una vaca de invernada, por ejemplo, y de qué zona sos, de pan de azúcar, ah, bueno, y había un valor para la vaca de pan de azúcar y había otro valor para la vaca en Cerro Largo, por ejemplo, o en Salto, digo, que había otro régimen hídrico, ¿no? Pero, bueno, los precios han ido en alza, pero, bueno, todavía hay que acomodarlos un poquito. Y eso, trasladado al consumidor final, es decir, a la población, para comer un churrasco, para comer, no sé, un faína de queso, para, no sé, consumir el maíz o consumir la avena, ¿cómo está? Y, bueno, yo, los precios, este, de, lo que es, este, el supermercado, la góndola, este, no lo tengo muy a mano, pero, pero, sí, los precios acá, digo, no somos baratos acá, digo, creo que todos sabemos que lo que es ir a un supermercado a comprar algo, digo, es caro, pero, bueno, tenemos, este, tantos intermediarios en el medio, desde que producimos nosotros el producto acá en el campo, la cadena encadece. La cadena encadece muchísimo, fíjate tú que no más, por ejemplo, alguien que vaya y, y la verdura, por ejemplo, la verdura, bueno, o podés tener seca y tener que incrementar un riego, y tener que producir lechugas con riego, o con mejor fertilización, o con lo que sea, entonces estás encareciendo tu, tu costo, claro, y, y a su vez, bueno, esa lechuga, después que el productor no sale, con el cajón a venderla, viene alguien para levantarla, la lleva al mercado, ahí ya tenés mano de obra, en los muchachos que van y cargan cajones, y en el gasoil del que te lleva la lechuga, después va al mercado, allá hay uno que clasifican, también tienen su valor agregado, y después viene el almacenero, compra y se lleva su costo, es decir, los elabones del medio, son los que más incrementan precio, porque en realidad, si tú te pones a pensar lo que le pagan a un productor por una lechuga, todos comeríamos lechuga. Sí, tal cual, pero claro, cada uno de esos pasos va agravando el precio, cada uno va poniendo su trabajo, y cuando llega el consumidor final, termina pagando todos esos escalones que usted mencionaba. Le quería preguntar, ya que hablamos de la producción agropecuaria y ganadera, sobre todo la agropecuaria, hoy es un día muy particular, porque a esta hora, se está concretando la mudanza del mercado modelo a la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, ¿qué incidencia tiene, o cómo incide esto en los productores en ustedes? Digo, ¿es más práctico, es mejor, tiene algún inconveniente? ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a esperar un poco a ver qué resultados tiene, recién esto se va a inaugurar, y va a empezar a funcionar, y bueno, supuestamente está todo estudiado, como para que el tema logístico, y bueno, no sé si va a repercutir en los precios, los precios son muy, influyen en demasiadas cosas, como para decir, ah, bueno, ahora tenemos esto, y vamos a disminuir costos, no sé, los precios siempre son muy volátiles, y no están regidos por eso, lo que sí puede dinamizar, lo que es la logística, distribución, yo lo que he visto, no he estado en la planta, pero lo que he visto, es que tiene una alta tecnología, y creo que puede ser muy bueno, y muy productivo, para todo lo que es la parte de comercialización, bueno, veremos, hay que esperar los resultados, claro, exacto, hay que esperar, porque ni siquiera fue inaugurado todavía, o inaugurada, será inaugurado por el presidente de la república, la intendente de Montevideo, creo que la semana que viene, y bueno, recién a partir de allí, se empezarán a ver los resultados, la idea es que esto ayude, a toda la producción de todo el país, y que en definitiva, termine beneficiando toda esa logística, para una mejor distribución de todo, Héctor Rubio, le quiero agradecer muy especialmente, por estos minutos para atendernos, siempre agradecidos nosotros, y siempre estamos a la orden, eso queremos que les quede siempre claro, que nosotros estamos para informar, y poder tener un buen nexo, entre lo que es la población de la ciudad, y el campo, nos parece fabuloso, que nos entrevisten, y podamos llegar nuestros comentarios, a ustedes y a la población, muchas gracias, que tenga buen día, gracias Marcelo, que pasen bien, muchas gracias, bueno, esta es la situación del campo, bien distinta, eso que decía de un valor, cuando llamás para decir, tengo una vaca, bueno, ¿de dónde sos de pan de azúcar? Ah, vale 2,50, y soy de desarrollo largo, 3,80, 1,15, no sé, pero obviamente, depende del lugar, del tipo de crianza, de cómo sé, y estoy metiéndome en un terreno, que no domino, pero evidentemente, depende de cómo ha sido criado, ese ganado, con el tipo de pastura, con el tipo de ración, en fin, tiene distintos valores, evidentemente, cómo ha sido el clima, que ayudó, de repente al norte hubo más agua, hay pasturas mucho mejores que en el sur, que hubo un poco de seca, hay muchas variables, ¿no?, que juegan a la hora de hablar del mercado ganadero y agropecuario. Nos vamos a la pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!